Ante todo, muchas gracias por hacerse presente en este lugar. Así es, como bien decías, lo citamos hoy en este lugar para que puedan observar que estamos recibiendo los últimos lotes de los materiales que hemos adquirido con recursos propios de la Municipalidad para lo que denominamos va a ser la obra de electrificación, puntualmente, que en realidad es la obra de media tensión, impuestos de transformadores aéreos, la red de baja tensión y el alumbrado LED de área industrial oficial de desarrollo del Gobierno de San Carlos Centro. Con esto comenzamos desde hace mucho tiempo, podemos hacer un breve resumen. En estos terrenos donde hoy estamos situados, 11 hectáreas y media, fueron adquiridas en junio del 2016, pagadas y escrituradas por la gestión anterior del Intendente Placenzotti. Y una vez que se logró eso, se comenzaron con las distintas gestiones y tramitaciones para poder lograr primeramente su reconocimiento, que sucedió a finales del 2019. Y una vez que obtuvimos eso, empezar con los trámites y gestiones tediosas que estamos haciendo hasta el día de la fecha, que no hemos sesgado en ningún momento, es continuo el trabajo que se está haciendo en este tema, como en otros tantos que competen al municipio. Hoy podemos decir que estamos inscritos a nivel provincial y en el Registro Nacional de Parques Industriales, lo cual, una vez lograda el reconocimiento por parte de la provincia, nos permitió generar este tipo de acciones para empezar a generar proyectos y solicitudes de apoyos a través de aportes no reintegrables o de créditos a tasas blandas para poder generar las obras necesarias para seguir dándole forma a lo que es el área industrial. Hemos presentado infinidad de proyectos, cinco proyectos a nivel nacional y otros tantos a nivel provincial, a lo cual hasta el momento no tenemos ningún tipo de respuesta. Y ante esta situación hemos tomado la decisión desde el municipio de decir, vamos a empezar a comprar los materiales con recursos propios, con recursos propios de todos nosotros, de todos quienes están escuchando y viendo esta nota. Porque tenemos la firme decisión desde esta gestión de gobierno, como lo demostró tener la gestión anterior, de generar este sitio que sin duda va a ser uno de los más importantes que podamos generar a nivel local. Cuando tomamos esa decisión, previamente tuvimos que pedir reuniones en reiteradas oportunidades con los responsables de la EPE. Luego de varios intentos, logramos tener esa reunión en el cual hemos planteado nuestra decisión y nuestra predisposición y nuestras intenciones firmes de poder avanzar en este proyecto, y fuimos a pedir qué mano, entre comillas, nos podía dar la gente de la EPE para poder comenzar con esta obra. Fuimos a pedir ayuda y como lo dijimos en reiteradas oportunidades, terminamos poniendo plata. ¿Y por qué digo esto? Para no hacerlo tan largo. Nos sentamos y nos dijeron que para poder presentar el proyecto teníamos que pagar la reserva del cargo de potencia que el consumo que va a tener este área industrial cuando esté funcionando a pleno, en dos, en cuatro, en seis, en siete, en ocho años, no sabemos, va a ser de un megavatio. Bueno, nosotros en marzo del año pasado, es decir, hace diez meses, tuvimos que abonar la suma de más de ocho millones de pesos para reservar ese cargo de potencia, a lo cual cuando nos plantearon esta situación dijimos, no sería más importante que nos puedan dar una mano de que esa inversión no la tengamos que hacer en ese momento, sino que ese dinero con otros recursos propios del municipio lo utilicemos para comprar los materiales, a lo cual la respuesta fue que no. Que si no abonábamos ese cargo de potencia a la EPE, esto me lo planteó el presidente, la EPE, el señor Causi, no podíamos presentar el proyecto. Por consiguiente, al no poder presentar el proyecto, no podíamos generar todo lo que hoy estamos generando. Esta realidad que vemos es porque hace casi un año atrás tuvimos que pagar más de ocho millones de pesos para reservar una potencia que, vuelvo a repetir, no sabemos cuándo la vamos a utilizar. Pero más allá de eso y la firme decisión que teníamos, lo hicimos, pagamos ese dinero una vez que salió el proyecto aprobado comenzamos con las distintas licitaciones y concursos de precios para poder adquirir todos los materiales para la obra que dije al inicio la misma. Hoy aquí estamos recibiendo los últimos lotes de materiales, quedan un par de materiales que son los conductores propiamente dicho, que están demorados, en realidad está demorada toda la entrega de los materiales. Como les decía fuera de micrófono, esta entrega de materiales debía estar pactada para el mes de diciembre del año pasado por cuestiones de público conocimiento y que todos conocemos. se fue dilatando, se fue demorando y bueno, hoy estamos acá en este lugar que nos da una gran satisfacción poder ver cómo se están descargando los materiales en los próximos días. Si Dios quiere, vamos a estar comenzando con la obra propiamente dicha para poder dotar de energía eléctrica al predio del área industrial de San Carlos. Juan José, hablamos de un proyecto muy ambicioso, ¿de qué números estamos hablando? ¿de qué inversión? Sí, estimamos aproximadamente que la inversión para esta obra propiamente dicha debe estar superando los 45 millones de pesos, repito, fondos propios de todos nosotros, de todos los sangarlinos y esa decisión que tenemos la demostramos de esta manera, como siempre hicimos con hechos, porque podemos recordar que durante varias elecciones pasadas se hablaba del área industrial de San Carlos, de que se había dejado una cuenta habilitada para comprar los terrenos, la cuenta no existía, obviamente los fondos tampoco se estaban, entonces la gestión anterior del ingeniero Plasenziotti, ahí podemos empezar a hablar propiamente dicho del área industrial de San Carlos Centro, cuando en junio del 2016 se adquirieron estas 11 hectáreas y media, fue conforme a las 34 unidades que tiene este área industrial oficial de desarrollo de San Carlos Centro. A partir de ahí, es todo lo que desarrollé hasta hace un instante, todas las gestiones, tediosas, continuas, esto es un trabajo que tiene que ser diario, que lo demostramos, como digo, con hechos, si esto se afloja la cuerda un poquito, se atrasa un montón y para avanzar es muy poco lo que es avanza y hay que seguir estando y vamos a seguir estando y tenemos la firme decisión de que esto en poco tiempo comienza a ser una realidad. Lo que se hablaba antes de junio del 2016 no existía, desde junio del 2016 en adelante podemos hablar de lo que es el área industrial de nuestra ciudad. ¿Quién se va a encargar de la mano de obra de hacer todo esto que estábamos mencionando? La licitación la ganó una empresa de Rosario, CHL Ingeniería, su titular es Carlos Lares, estuvo presente reiteradas oportunidades aquí en nuestra ciudad, hemos tenido una visita aquí en este lugar, hemos tenido contacto, lamentablemente hoy no pudo estar acá, lo habíamos invitado para que pueda acercarse, pero bueno, estaba con otros compromisos, nos comentó y se comprometió a que tal vez si no es mañana, la próxima semana estaría por acá para ya empezar a definir cuándo comenzaríamos propiamente con la obra, que ahí también va a ser un gran movimiento, seguramente los convocaremos cuando comencemos con la obra para que puedan ustedes a través de sus cámaras poder mostrar a toda la comunidad la importancia que está teniendo esta obra para nosotros y repito, podemos hablar del área industrial de un montón de cuestiones, de infinidades de temas, no nos podemos olvidar que para esta área industrial también está presentado desde la gestión anterior el proyecto para el gasoducto, un proyecto muy ambicioso, muy importante, que es importantísimo que podamos tener el gasoducto, el gas, aquí en este lugar, porque eso también va a colaborar a que muchas empresas que tal vez su insumo más importante sea el gas, puedan instalarse aquí. tenemos aquí pegados a nosotros los terrenos adquiridos por la empresa Leritier de Argentina que también está trabajando y está comenzando a levantar su planta para poder venirse para aquí, a lo cual nosotros lo felicitamos y lo apoyamos y estamos en permanentemente contacto. Podemos hacer un poco de memoria, ustedes fueron testigos que unos meses antes de las elecciones pasadas de noviembre estuvo visitando una empresa aquí de nuestra ciudad, el ministro de la producción Costamaña, en el cual el titular de dicha empresa le expresó su afán de poder contar con el gasoducto aquí en este lugar, proyecto que vuelvo a repetir está presentado desde la gestión anterior y en el cual no ha recibido ningún tipo de movimiento, quedó estancado entre comillas en el mismo lugar desde hace muchísimo tiempo, más de dos años, imagínense, nosotros en esta gestión hace más de dos años, dos años y un mes que estamos y no se ha movido y este proyecto fue presentado anteriormente, a lo cual esta persona, el ministro Costamaña se comprometió a que iba a hacer las gestiones para poder acelerar dicho proyecto, quedó en una promesa porque hasta el día de hoy no hay absolutamente nada, repito, es una obra que es costosísima que al municipio se le haría muy difícil poder llevarla adelante, estamos hablando tal vez hoy de una inversión superior a los 200 millones de pesos. Claro, y tan necesaria como esta obra de luz. Exactamente, pero esto es importante que lo podamos tener porque la luz es lo fundamental para poder comenzar con una instalación y de ahí ir sumando todo el resto. Está claro que tenemos que llevar adelante infinidad de obras intramuros que estos son los proyectos que hemos presentado a nivel nacional y que hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de respuesta para hacer las obras necesarias para ir dotando de los distintos servicios de salarios blocales, agua potable y demás. A lo cual, repito, llegará el momento en que al no haber ningún tipo de respuesta vamos a encarar esas obras con recursos propios como los hemos hecho y lo podemos hacer por la gran administración que estamos llevando pero sobre todo la gran administración que se hizo en la gestión anterior que nos permitió que hoy podamos estar hablando de esta realidad y esto, repito, nos tiene que llenar de orgullo no solamente a nuestra gestión sino a toda la comunidad porque esta obra importantísima con la inversión que yo hace un instante acabo de decir lo estamos haciendo con recursos de todos nosotros y eso es doblemente valorable por eso tenemos a veces el derecho de poder hablar y decir no nos están apoyando pero más allá de eso nuestra intención está a la clara demostrándose con hechos con acciones todos los días cuál es el horizonte que queremos plantear en este caso para el área industrial de nuestra ciudad así que ojalá que pronto podamos comenzar con la obra propiamente dicha y de ahí en más ir pensando qué pasos vamos a seguir qué acciones vamos a llevar adelante porque queremos que este área industrial comience a tomar su forma hoy podemos hablar de una realidad esto no existía hoy existe está demarcado y estamos viendo cómo se están llevando adelante la descarga de los últimos lotes materiales así que la satisfacción de nuestra gestión de gobierno para con este tema puntual que hoy nos abarca y nos atañe este tema podríamos hablar de otros tantos que seguramente ya los convocaremos en distintos momentos nos llena de satisfacción poder seguir haciendo más allá de la situación en la que estamos que tal vez no es la ideal con la pandemia que estamos atravesando nunca hemos dejado de hacer de llevar adelante acciones hechos obras podemos hablar de infinidades de cuestiones que hemos llevado adelante y bueno esas satisfacciones las que nos da y las que nos incita a seguir cada vez poniéndole el pecho y seguir metiéndole ganas a todo esto que la verdad que es para lo que nos hemos presentado oportunamente cuando decimos ser candidatos ¿hay alguna presunta fecha de inicio? ¿cuánto? no no queremos dar una fecha porque hay cuestiones que tal vez no dependen pura y exclusivamente nosotros creemos que debería ser durante el mes de febrero el inicio de la obra propiamente dicha si puede ser antes obviamente mucho mejor pero bueno tenemos el compromiso de poder comenzar lo antes posible está claro que la obra podía haber comenzado antes si hubiéramos contado con los materiales estos materiales que hoy estamos recibiendo que son los últimos justamente son los más importantes y los que se necesitan primero para poder comenzar con la obra por eso también se ha demorado porque se deben plantar estos postes de hormigón todo lo que es este tipo de materiales para poder comenzar con el resto de la obra así que creemos si Dios quiere que en los próximos días estimamos durante el mes de febrero deberían estar comenzando las obras propiamente dichas